Bueno, en este primer ejercicio vamos a dibujar con Inkscape una bandera, en este caso la bandera de España con una sombra. Bien, pues aquí tengo mi documento de Inkscape en blanco. Lo primero que voy a hacer va a ser dibujar un rectángulo con mi herramienta de dibujar rectángulos. Aquí lo tengo. No me preocupa si está dentro o fuera del papel porque eso lo voy a ajustar al final. Y antes de seguir con la bandera quiero explicar cómo funcionan las dos primeras herramientas que aparecen en la caja de herramientas que son las herramientas de selección. La primera es la de seleccionar y transformar objetos. Cuando selecciono el rectángulo con ella me aparecen una serie de tiradores que me permiten cambiar el tamaño del rectángulo. También si yo pincho dentro del rectángulo y arrastro lo puedo cambiar de posición para ponerlo donde yo quiera. Si hago clic dentro del rectángulo, fijaos cómo los tiradores cambian de forma y ahora me permiten rotar el rectángulo o bien cizallarlo. Bien, lo voy a dejar como estaba. Y vamos a ver ahora qué pasa con la segunda herramienta que es la de editar nodos. Cuando selecciono el rectángulo con ella me aparecen sus nodos, que son estos dos cuadrados que aparecen en dos de las esquinas y este círculo que aparece en otro. Los cuadrados igual que antes me permiten cambiar el tamaño del rectángulo, mientras que el círculo me permite redondear las esquinas. En principio, eso es todo lo que yo puedo hacer con un rectángulo. Para poder cambiarlo de más maneras lo que tengo que hacer es convertirlo en un trayecto. Trayecto, objeto a trayecto y fijaos cómo al hacerlo han cambiado los nodos. Ahora son cuatro rombos que aparecen en cada una de las esquinas. Si yo pincho sobre cualquiera de ellos puedo cambiarlo. Y fijaos cómo ahora ya mi rectángulo deja de ser un rectángulo y puedo hacer con él una figura totalmente distinta. Voy a dejarlo como estaba otra vez. Y otra cosa que yo puedo hacer con un trayecto es pinchar en una de sus aristas, arrastrar y de esta manera la arista se curva. Al curvarse me aparecen también en cada uno de los nodos unas líneas de tangencia que yo puedo también mover con estos nodos que aparecen al final de ellas. Las voy a utilizar para hacer que este rectángulo tenga la forma de una bandera ondeante. Vamos a poner esta por aquí. Esta por aquí. De esta manera me queda la forma más o menos de una bandera ondeante. Voy a hacer lo mismo con la arista de abajo. Primero pincho sobre ella y la curvo un poquito para que me aparezcan las líneas de tangencia. Y ahora estas líneas de tangencia las voy a dejar paralelas a las de arriba. Fijaos que estas dos líneas son más o menos paralelas y más o menos de la misma longitud. Voy a hacer lo mismo con esta otra. Pincho en el nodo para que aparezca. Y la arrastro de manera que sea más o menos paralela y más o menos de la misma longitud que la de arriba. De esta manera tendría ya la primera banda de mi bandera. Aquí está. Bien, pues la voy a seleccionar. La voy a poner de este color rojo. Para hacer la banda de abajo no voy a ir más que a copiar y pegar. Tengo ya la banda inferior y superior de mi bandera. Voy a hacer ahora la banda amarilla del medio. Para ello voy a dibujar otro rectángulo. Voy a hacerlo un pelín más grande. Aquí está. Lo voy a poner de color amarillo. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ajustar el tamaño de este rectángulo, la longitud, al tamaño de mis bandas. A ver si queda más o menos un poquito más largo. Ahí lo tendríamos. Bien, este rectángulo amarillo está por encima de las dos bandas que he dibujado antes y yo quiero ponerlo debajo para que quede también con la forma ondeante de la bandera. Con el rectángulo seleccionado, con mi herramienta de seleccionar y transformar objetos, me aparece aquí un menú en el cual hay cuatro botones, estos cuatro, que me permiten subir o bajar los objetos. En este caso voy a apretar al primero, que lo que va a hacer es bajar esta banda amarilla abajo del todo. Ahí lo tenemos. Por último, lo que voy a hacer es alinear estas tres bandas. No tienen por qué quedarme bien alineadas una vez que las he dibujado, pero Inkscape tiene una herramienta que me permite alinearlas. Voy a coger las tres bandas, las selecciono y en objeto, alinear y distribuir, voy a decirle, hay varias opciones, yo le voy a decir que me las alinee las tres a la izquierda. Los tres bordes izquierdos van a quedar alineados. Esto sería una línea recta y si las tres bandas son de la misma longitud, esto de aquí también sería una línea recta. Bueno, pues ahí tenemos nuestra bandera. Lo que voy a hacer ahora es seleccionarla entera y voy a darle a objeto, agrupar. De esta manera mis tres bandas de la bandera se han convertido ahora en un solo objeto. Yo lo selecciono todo entero, lo puedo mover entero también. Voy a dibujar ahora la sombra de la bandera. Para ello voy a copiar y pegar la bandera. Esta copia de la bandera la voy a poner de color negro porque va a ser la sombra. Y la sombra como está abajo, pues la voy a mandar con este botón al fondo. Fijaos que esta sombra es demasiado nítida y demasiado oscura. Voy a suavizarla un poquito con otra herramienta de Inkscape que está aquí en objeto, relleno y borde. Con este cuadro de diálogo puedo elegir bastante el color de relleno que yo quiera. Y tiene aquí dos opciones que son el desenfoque y la opacidad, que son las que voy a utilizar para hacer que esta bandera negra parezca una sombra. La opacidad me la voy a llevar hasta entre 60 y 70%. Y el desenfoque lo voy a poner entre 2 y 3. Ahí está bien. Y de esta forma fijaos como ahora mi sombra si parece más una sombra de verdad. Bien, pues lo último que me queda por hacer es ajustar el tamaño del papel al tamaño de mi bandera. Para ello voy a Archivo, Propiedades del documento, Ajustar la página a Contenido, Ajustar Página a Dibujo o Selección. Y ahí tengo mi papel del tamaño suficiente para contener a la bandera. Bien, pues con esto ya guardamos el archivo y tenemos el ejercicio terminado. ¡Gracias! Gracias por ver el video.